hola amigos de youtube hoy les traen un nuevo tutorial de cómo recuperar nuestros archivos de una memoria que ha sido infectada por un virus llamado recicle o acceso directo en Linux Ubuntu. Lo que haremos es lo siguiente introduciremos nuestra memoria la memoria se llama Leo, abrimos nuestra memoria y vamos a abrir. En Windows aparecerán estos archivos esta carpeta aparecerá como acceso directo y cuando le demos aparecerá un acceso directo pero la ventaja de Linux es que Linux no ejecuta los virus y podemos abrir sus archivos y recuperarlos de una manera fácil. Desde la carpeta vemos todos nuestros archivos y copiaré uno para que vean que si funciona. Le copiamos el archivo le damos abrir para que veamos si nuestra información realmente está ahí. Vemos que este documento tiene esa información que yo tenía y vemos que nada se ha dañado. Entonces, luego que estamos en nuestra memoria seguimos viendo los demás archivos, vemos algunas fotos que las otras están cargando y vemos que todo se ve de manera normal en este sistema operativo. Lo que les recomiendo es que copien toda su información, luego que la copien, lo que yo hago es que formativo, quizá ustedes simplemente copien y hagan y vuelvan y adquieren la memoria, pero no se adquieren el archivo doble de Windows, si te quedan con la información que me recuerdo. Espero que este tutorial les haya ayudado a como resolver este problema de la memoria. ¡Gracias!